Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Lernaplas. Noticias del tema de hoy son sobre Handi Keram. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Eden Bursin, en una reciente declaración, hizo un comentario significativo que provocó que Handi Ercel regresara de inmediato a Turquía. Según la información, Eden hizo una reveladora observación sobre la relación entre Handi Keram-Bursin, diciendo algo que llamó profundamente la atención de Handi. La declaración de Eden Bursin fue un comentario que reflejaba una percepción importante o un evento relacionado con la relación de Handi Keram. Este tipo de observación, especialmente si era sobre temas personales o íntimos que involucraban a Handi y su relación, puede haber tenido un impacto emocional considerable en ella. La noticia o el comentario podría haber revelado algo que Handi no esperaba o que requería una respuesta inmediata de su parte. La decisión de Handi de regresar rápidamente a Turquía indica que el comentario de Eden tenía una relevancia personal para ella, posiblemente tocando un tema que consideraba crucial o urgente. Esta reacción inmediata subraya la importancia de la situación para Handi y su deseo de abordar cualquier asunto relacionado con su vida y su relación lo antes posible. El regreso de Handi a Turquía también puede sugerir que el comentario de Eden tuvo un impacto significativo en sus planes o en su perspectiva sobre la relación con Keram. Puede haber sido un llamado a la acción para enfrentar cuestiones pendientes o para tomar decisiones importantes en respuesta a la observación hecha por Idem. En resumen, la declaración de Eden Bursin que llevó a Hande Ercel a regresar de inmediato a Turquía refleja el impacto significativo que el comentario tuvo en ella. La rapidez con la que Hande actuó sugiere que la observación de Idem abordó un tema crucial que necesitaba ser tratado sin demora. Esta situación pone de manifiesto cómo las declaraciones o eventos personales pueden tener un efecto poderoso en las decisiones y en la vida de las personas involucradas. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.